Marzo, mes de San José Para realizar la devoción al mes de San José, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, Rosario a San José. Segundo, Letanías a San José. Tercero, Meditación del Día. Cuarto, Oración Final. Rosario a San José. Primer Misterio. El anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en Belén. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, custodio de los sagrados corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. San José, custodio de los sagrados corazones de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine Jesús, como reino en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, patrono de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. San José, patrono de los devotos de los sagrados corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Letanías a San José Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros San José, ruega por nosotros Insigne descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio del Redentor, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo, ruega por nosotros Servidor de Cristo, ruega por nosotros Ministro de Salud, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Fortísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Obrero y Artesanos, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros Amparo de las Familias, ruega por nosotros Apoyo en las Dificultades, ruega por nosotros Consuelo de los Atribulados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Exiliados, ruega por nosotros Patrón de los Afligidos, ruega por nosotros Patrón de los Pobres, ruega por nosotros Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Le nombró Administrador de su casa y Príncipe de toda su posesión San José, Protector nuestro, ruega por nosotros Oremos Oh Dios Oh Dios que en tu inefable providencia Te dignaste elegida San José por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos Que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Día 26 Te enseñaré la manera de batallar, de enfrentar y debilitar al demonio Llegaste de nuevo, sentías en lo profundo de tu corazón La necesidad de encontrarte a solas conmigo en mi carpintería Algo te impulsaba a llegar a mí, porque el ruido del mundo te aturde Deseas encontrarte con Dios Ahondar en sus misterios divinos Y adquirir la sabiduría del cielo para ser santo, virtuoso Pero, algunas veces te sientes asediado por el demonio Algunas veces la tentación te sacude Aviva el fuego de tus pasiones Y no sabes cómo salir airoso Cómo declarar victoria sobre el mal Es necesario que tengas una vida profunda de oración Que trabajes en tus debilidades Y hagas propósitos serios de cambio Si descuidas la oración Te marchitarás como el arbusto necesita del agua Del aire, de la luz para sobrevivir Acude también a mi virginal esposa Ella te cubrirá tiernamente bajo los pliegues de su sagrado manto Ella te abrazará con la llama del amor Que arde en su inmaculado corazón Ella, con su sola presencia Alejará de tu vida espiritual Alejará de tu vida espiritual al demonio Ella, con su sola presencia Disipará las fuerzas tenebrosas del mal Cuando te sientas asediado Fuertemente tentado Ven en pos de mí Que en mi carpintería Como terror de los demonios Te armaré con la armadura de Dios Y te enseñaré la manera de batallar De enfrentar y debilitar a Satanás Con el arma poderosa del Santo Rosario Del ayuno y de la mortificación Sé que quieres llegar a un alto grado de virtud y santidad Sé que añoras alcanzar el cielo Haz el propósito de purificar tu corazón Y de caminar en pos del sumo bien De andar por las sendas estrechas que te llevan al cielo San José, el humilde carpintero de Nazaret Terror de los demonios Te guarda en su casto corazón Para que recibas la gracia de la santidad Y de la perfección en la virtud Oración final Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María Y amable protector mío San José Que jamás se ha oído decir Que ninguno haya invocado tu protección E implorado tu auxilio Sin haber sido consolado Lleno pues de confianza en tu poder Ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre Vengo a tu presencia Y me encomiendo a ti con todo fervor No deseches mis súplicas Antes bien acógelas propicio Y digna de acceder a ellas piadosamente Amén